¿Existe alguna bibliografía o algo donde se estén pasando para seguir las clases? Sí, hay una bibliografía, están los apuntes. Estamos esperando que nos terminen de crear el campus virtual, ahí vamos a ir subiendo los apuntes, todos los documentos donde se especifica lo inicial de todas las clases, bibliografía, programa, ahí vas a poder tener donde consultar, y van a estar los apuntes y también la grabación de las clases. ¿Se escucha? Hola. Hola, sí. Sí, la grabación de la clase del sábado todavía no la tenemos disponible, si la quisiéramos ver entonces. No, 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 tampoco, ¿cómo es? No, no la subimos. Y, profe, le hago otra consulta, ¿habíamos definido fechas en la primera clase? Porque me ausenté unos minutos durante la primera clase y no recuerdo si ya estaban definidas las fechas. Si me las puede recordar porque quise a ver si estaba la programación por algún lado y no la encontré. Bueno, la vamos a subir, ¿no?, al campus virtual, pero ahí te la recuerdo para que lo abro. Dale. Ya que abro el apunte de presentación y ya lo mostramos entre todos, mientras alguno va a... Juan, ¿me escuchás bien? Sí. Te hago una consulta con el tema de los trabajos prácticos. Bueno, el primero dijiste que tenía carácter parcial de la primera parte. Sí. Bueno, fenómeno. Eso iba a ser entre dos personas. Sí. Y después los otros trabajos prácticos van a ser en grupo más grande o va a ser entrega individual, que no me ha quedado claro eso. No, después... Que esos son en grupo. Ah, como siempre. Está, fenómeno. Bueno, no me había quedado claro eso. Eso. Gracias. Ahora voy a compartir la... Comparto la pantalla. Y para los que estaban preguntando, mientras esperamos al resto de los compañeros. Bueno, el régimen de aprobación, para que no me haya quedado claro, era un trabajo práctico integrador, que este es el que se basa en dos personas, con su presentación. Un primer parcial, un segundo parcial. Los TPs de laboratorio, que son cuatro y se hacen en grupos más grandes, que después vamos a definir. Cada uno de estos TPs van a tener a sus responsables. Son los que van a tener que llevarlo adelante, los responsables que se llevan adelante. Bueno. Y después van a tener que presentar una defensa a estos TPs de laboratorio también, que va a ser individual. Bueno. Las fechas serán así. El inicio del TPA integrador va a ser el 12 de mayo. Sí, después de que estemos a la mitad de la primer... Más o menos a la mitad de la primer unidad de la materia. Y va a tener una segunda... Un poco más adelante, va a tener una segunda... Va a tener algunas clases, digamos, ¿no? Al menos dos va a tener, 20 grados donde se discutan distintas partes del mismo. De forma tal que se terminará el 11 de agosto. Y después de ahí será su defensa. Este es el TPs que dijimos tiene entidad de parcial. El primer parcial va a ser el 1 de septiembre. Segundo parcial, 24 de noviembre. Y los TPs de laboratorio en estas fechas. Van a estar repartidos en el año, ¿no? Dos antes de las vacaciones y dos después. Fin de segundo cuatrimestre, 4 de diciembre. Y, bueno, pues si a alguno todavía le quedan los horarios de 8.45 a 22.15 y sábado de 8.30 a 11.45. ¿Alguna consulta más de estas generalidades? Ninguna, gracias. No, 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 no. Bueno, acá se nos acaba de unir Marcelo, que no se había podido presentar a las otras clases. Marcelo es nuestro jefe de trabajos prácticos. Marcelo, si querés dar un saludo. Bueno, gracias Juan. Bueno, buenas noches. La mayoría de ustedes me conoce o bien por Electrotecnia 2 o bien por haber transitado ya en algún momento Máquinas 2. Así que, bienvenidos a todos y que tengan suerte con la cruzada de este año. Muchas gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a ver la tercera clase. Ya con esto yo, ya con esto vamos a tener las suficientes herramientas para los miércoles empezar con la práctica, ¿sí? La idea es, a partir de esta clase un poquito la doy la del sábado para que tal vez se superpongan un poquitito, tal vez alguna cosa que vemos la repasemos en el sábado para que sea un poco más liviano. Ustedes ya se habrán dado cuenta por la clase el sábado pasado que estos temas pueden ser un poco pesados en la primera vez. Sí. Bueno, voy a compartir mi pantalla otra vez. Y vamos a empezar. ¿Todos lo están viendo? Sí, sí, yo lo veo. Perfecto. La semana pasada, el sábado pasado, estudiamos los arrollamientos de la máquina desde un punto de vista abstracto, por decirlo de alguna manera, ¿cómo arrollamientos? Claro que explicamos, obviamente que explicamos que lo que sucedía con ellos, cuál era el objetivo de formar, de distribuir los conductores en el estator y el rotor de la máquina, que deseamos crear campos magnéticos, o también deseamos llevar la interacción de las corrientes con los campos magnéticos que se forman, o generar tensiones inducidas. Y, bueno, entonces, hablamos, y lo primero que estudiamos es, podemos decir que el sábado pasado lo estudiamos desde el punto de vista geométrico, no más, y cómo es que se acomodaban los conductores en la máquina. Vamos a empezar a estudiar en estas dos clases que siguen, o, bueno, tres tengo que decir, cómo es que los arrollamientos generan campos magnéticos. Si primero estudiaremos, los estudiamos desde el punto de vista, también desde el punto de vista, podemos decir, geométrico, tomando como en cuenta que las corrientes, o si queremos ver cómo la distribución de corrientes, en principio estudiamos, como podemos decirlo, una forma de corrientes continuas, distribuimos las corrientes continuas en estos arrollamientos que hemos creado, y, entonces, estudiaremos cómo se generan campos magnéticos estáticos en el tiempo, con una cierta característica, y estudiaremos su contenido, su forma, y su contenido armónico. Y llegaremos a fórmulas, esto en la clase del sábado, llegaremos a fórmulas de, para analizar el contenido, la forma del campo magnético, desde el punto de vista del contenido armónico, fórmulas simplificadas, no, o sea, fórmulas exactas, que son sencillas para calcular el contenido armónico de estas formas de onda. Y en las clases siguientes, los llevaremos a esto, a campos magnéticos, variables en el tiempo, que serán también, al final, variables en el espacio. Bueno, antes que nada, vamos a poner, a grabar. Ahí está. Y vamos a hacerlo. Bueno. Vamos a formalizar un poquitito también algunas ideas que estuvimos viendo, que las fuimos comentando un poco para adelantarnos, sobre la máquina, la vamos a estudiar con un poquitito más de atención. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos antes de los circuitos magnéticos en las máquinas? Ahí hemos hablado de que por la propiedad fundamental de que la divergencia de B era nula, las líneas no se crean, o esto siempre me gusta más expresarlo de una forma, creo que ingeniería, es más interesante, que la integral en una superficie cerrada de B es cero. O sea, que vos, en cualquier corte que hagas, en un circuito, en cualquier sección que definas, en un circuito magnético, la cantidad de líneas que entran o el flujo de lo que entra es igual a lo que sale. Esta idea, entonces, es la que nos puede, por ejemplo, en esta sección que yo dibujé acá. Pero esto puede ser en cualquiera, y lo que hacen los cálculos, que lo que se hacen los cálculos es ahorrar y elegir secciones adecuadas que te ayudan a simplificar ese cálculo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una máquina, que se acordarán que esto dijimos que era un ejemplo, esto era un polo saliente, y esto era lo que llamábamos un estator liso, y otro todo de polos salientes. Entonces, podemos hacer un corte imaginario, y aprovechando esta característica de que todas las líneas, y como sabemos que las líneas se propagan por el camino de meridio de la reluctancia, sabemos que van a estar concentradas en el hierro, o sea, van a estar concentradas en esta región. Bueno, y aprovechando esta característica de que sabemos que todas las líneas que acaban en un sentido, acá van a ir, acá también, van a ir. Ahora bien, estas líneas van a ir para acá, ¿y por dónde van a cerrar? Bueno, van a cerrar por acá. Entonces, todo el flujo que haya en estos sectores, va a ser este flujo. Bueno, esta característica de flujo cerrado te permite hacer, se van a dar ciertas, según cómo se ha configurado el arrollamiento, vas a tener distintos caminos o distintas formas de flujo. El que tengo a mi izquierda es el típico de polos salientes, rotor liso, como dijimos. Entonces, donde vos verás que hay una sección, acá, hay una sección de mucho flujo donde está concentrado el flujo por ahí, y vimos en otra diapositiva que esta rueda, esta rueda tiene una forma senoidal, de forma tal que el ente hierro no era constante, difícil dibujarlo, ¿no? Este ente hierro era distinto de este, y esta variación era cosenoidal, entonces el campo se concentraba en esta región y ayudaba a formar un campo senoidal. Aquí, vos tenés muy pocas líneas de flujo. ¿Por qué? Porque la reluctancia, como esto es aire, la reluctancia de una línea que haga este camino, existen, ¿eh? No es, el flujo no es nulo acá. En las máquinas reales. Pero, es muy poco. Entonces, este camino tiene mucha reluctancia. Entonces, en consecuencia, hay pocas líneas. Acá a la derecha tengo un ejemplo, vamos a simplificar un poco. Esto es lo que llamamos una máquina de rotor liso y estator liso. Entonces, ya podemos decir que esto es una máquina asincrónica trifásica, ¿sí? Donde están, vos tenés en el estator y el rotor ranuras y están bobinadas, ¿no? Bueno, en este dibujo, que esto es una simulación numérica, no están dibujados los conductores. Acá ya sabemos que vos, estos conductores que estén acá, donde están toda la concentración de líneas, vos acá tenés corrientes, acá tenés corrientes, y acá lo más probable es que en esta cara corriente sea aproximadamente cero, ¿sí? Entonces, todos estos conductores son los activos en este momento. En este momento, estos conductores son activos, vos, en cada conductor activo se va generando el, se generan líneas de campo, esa línea de campo cierra el circuito por el camino de este diente a este diente que está acá. ¿Sí? Después, pues, en general, en el estator, vos tenés una una sección importante, este es un camino de baja reluctancia, acá no hay problemas de saturación, suele estar, esta sección, que marca acá con flechas, suele estar puesta por caminos mecánicos, o sea, por consideraciones mecánicas, de resistencia a la máquina, entonces, suele ser muy grande esta sección de hierro, y no hay problema acá del camino, claramente el camino de baja reluctancia es este. Y, bueno, las líneas se cierran por estos otros conductores que están activos en este momento, y se cierran a través del estator. Esto acá, vos acá, en esta niñita negra que no se ve muy bien, lo que tenés es el entrehierro de la máquina, ¿sí? que es la sección, ves como acá en las líneas de campo se concentran, y entonces en estos dientes, después lo vamos a ver con más detalle en otras figuras, acá se concentra el, tenés una sección de concentración de campo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Daniel, Marcelo, si quieren aportar algo, párenme, porque yo me distraigo, y me olvido igual, bueno, las líneas están en la presentación. Bueno, esto lo vimos en la primera clase como ejemplo numérico, lo vimos como, no como un ejemplo numérico, lo vimos como un ejemplo a mano de las leyes que dominan el funcionamiento de las máquinas. Habíamos hablado de la ley de Ampere, sí, la habíamos relacionado incluso con las leyes de Maxwell, cómo es que van a influir en el cálculo, pero habíamos dicho para nosotros, por lo más lindo, habíamos dicho que esta forma de, de la ley de Ampere era muy útil, pero que también habíamos razonado que no nos podíamos olvidar de esta, donde lo que hacemos es, habíamos primero analizado la integral usando B sobre mu para cada lugar, y después decíamos, como B es constante a tramos, podemos suponer que en cada tramo la fuerza magnetomotriz H es constante, entonces lo que puedo hacer es la suma de B por I, ah, y acá me faltó la L sub I, sí, entonces la sumatoria de en cada tramo la caída, la caída, lo que se conoce como caída de tensión magnética, déjame un segundo, y la caída de tensión magnética, o sea, la fuerza magnetomotriz en cada tramo, es el H del tramo que es la inducción B sobre la permeabilidad sobre la permeabilidad del material en el tramo sub I, por el largo del camino sub I, la sumatoria de todo esto es acá me faltó L por I de vuelta, y la sumatoria de esto es igual a las corrientes encerradas en este es igual a las corrientes encerradas en este tramo. Esto lo habíamos analizado con el ejemplo que ya lo han visto en otras materias, también dijimos, del yugo, ¿no? y entonces donde cada donde cada uno de estos tramos tiene una sección particular, hay un mu, cada uno de estos tramos tiene una permeabilidad mu sub I, entonces este sería el tramo 1, este sería el tramo 2, este sería el tramo 3, 4, 5, y 6, pongámosle, en los tramos, de los tramos 1 a 5, el mu es el mu del material, vamos a poner el mu de F, por ejemplo, en el tramo 6, la permeabilidad es mu 0, ahora bien, sabíamos que había un, en cada tramo, B sub I, la inducción en cada tramo va a ser igual al flujo magnético que hay en cada tramo sobre la sección de cada uno de cada uno de estos tramos, y bueno, entonces podemos, aplicando esta fórmula, podemos conocer, habíamos visto que la otra cuestión era que Fisub, en cada tramo, el flujo era constante, asumimos, y habíamos visto cómo podemos calcular esto, bueno, como ya lo habíamos hablado, no vamos a pasar más, y vamos a poner un ejemplo más interesante, entonces acá, lo que tenemos acá, esto es el, esto es un diente del, un diente de una, de un, puede ser el diente de un estator, también puede ser el diente de un rotor, o sea, el diente se lo llama, diente es el circuito, la parte del circuito magnético que hay entre dos ranuras, te lo voy a marcar acá, esto sería un diente, acá también tenés diente, si acá, si esto es conductor, estos son los dientes, que acá tenemos un diente más importante, entonces, por este diente, ¿cuáles son las suposiciones que seguimos haciendo? Seguimos haciendo la suposición de que todas las líneas de campo se mueven adentro del diente, y que afuera del diente, acá, B es igual a cero, y, con la suposición, entonces, este diente tiene un flujo particular, un delta phi, que es el, o sea, este es el flujo que pasa por este diente, y cada, como cada uno tiene una sección en particular, entonces, la inducción en este punto, B1 va a ser, el flujo de este diente sobre la sección 1, que es esta sección, bueno, acá no la realiza para una, en esta de estaciones, para una, una sola chapa, ¿no? Acá están apiladas, habíamos visto que el rotor está construido de chapas apiladas, entonces, acá muestra una, una pequeña sección, ¿no? Y, vos ves como, la sección más comprometida, es, es esta, porque acá la sección ya se hace más grande, entonces, ¿qué quiere decir más comprometida? Que tiene una inducción mayor. el diente tiene una sección menor en el medio, y en la cabeza tiene una sección mayor, entonces, desde el punto de vista de la, de la inducción magnética, parecería que la sección más comprometida es esta, pero, vos además, ¿por qué tiene mayor campo magnético? porque acá tiene los conductores, todos los conductores están enrollados así, y también de este lado, entonces, todos estos conductores, a medida que vos te vas acercando en esta dirección, el campo magnético aumenta, de forma tal que la sección con mayor inducción en una máquina es esta, es lo que se llama la región, es la región más saturada, y, el cálculo exacto de la inducción y del flujo en esta región, por la elevada saturación y, por la geometría, es uno de los más difíciles, hay, hay formas aproximadas, y, en esto ayuda bastante la, la computadora. La saturación acá es bastante importante, y eso ahora vamos a ver que tiene, tiene una cierta ayuda, ayuda también un poquitito, se busca un poco, ¿de qué, qué saturación hablamos acá? Bueno, en este lugar puede haber de 1,5, 1,8, de 1,5 a 1,8 teslas, ¿sí? Cuando la inducción promedio de una máquina, la inducción promedio en todo el rotor, o sea, la inducción promedio en el lente de hierro está entre 1,2 y 1,5 teslas. O sea, vos tenés acá una concentración. Claramente, ¿quién se acuerde cuánto era la saturación de un material, de un material ferromagnético típico? A ver quién fue un buen alumno de materiales. Nadie, no existen buenos alumnos, es un chiste, no existen buenos alumnos de materiales porque creo que a todos esa materia nos parecía un poco rara hasta que después lo empezamos a ver acá. La inducción de saturación de un material ferromagnético está entre 1 y 1,2 teslas, por ejemplo. lo que estamos hablando acá es de esta región donde empieza el knee point o sea, la región de codo donde el efecto de la saturación se va a ser evidente. En el diente es un poco más porque ahí está más concentrado y el promedio de la máquina está ahí, está bastante en el ente hierro de las máquinas se está bastante en el en el valor de la saturación cercano. ¿Por qué? Bueno, porque si no estoy en el valor de la saturación estoy desaprovechando el material. Se está pagando por una chapa que soporta mayor saturación y no se está usando. Bueno. ilustrado estos ejemplos nosotros no nos vamos a meter tanto con el campo en un diente quería lo quería lo comentaba más para que entendamos el ejemplo este de cómo el flujo es constante en las secciones ferrosas y en los materiales ferromagnéticos y después y cómo hacer el cálculo y vamos a lo vamos a calcular en máquinas un poco más simplificadas. Al final aparecen unos factores de corrección que son conocidos como factores de cárter que nos permiten aproximar los cálculos simplificados a la realidad. Bueno, para empezar el cálculo vamos a usar una máquina una máquina simplificada que es cilíndrica simétrica isotrópica quiere decir que no vamos a tener discontinuidades y dentellero constante. Y vamos a ponerle una sola espira diametral por ejemplo se la vamos a poner en el rotor. Eso es lo que estamos ilustrando con este todo este texto es este dibujito de acá. Entonces esta máquina como vimos tiene un solo par de polos porque tiene una sola espira entonces solo puede crear dos par de polos que acá según la regla como las líneas dijimos que acá las líneas salen la línea de flujo salen según la regla de la mano derecha esto es un norte claro es un norte si lo miras desde el rotor desde el estator están desde el estator están entrando entonces son un sur y acá las líneas entran pero como salen del estator es un norte bueno uno tiende a pensar lo primero que nosotros tendemos a pensar es que como el campo magnético es proporcional a la inversa de la distancia al cuadrado nosotros tendremos a pensar que acá las líneas son muchas más que acá por ejemplo coinciden conmigo que acá uno espera más líneas uno esperaría más líneas en este sector que acá por el medio dígame si alguno si sí o si no no creo que no 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 por qué no esperaría que las líneas sean por qué no esperarían que las líneas sean estén más concentradas en un lugar o sea si van a estar más concentradas en un lugar pero en el centro de la bobina según lo que vimos acá entre los entre los dos conductores en el centro del en el centro del estator claro entre el centro del estator y el centro del eje es perpendicular en este eje sí claro uno pensaría que estén en este eje sí pensar si vos pensás que estarían en este centro claro porque obedece al dibujo que todos tenemos obedece también al dibujo que uno tiene cuando te hacen en física 2 la espira ¿no? entonces vos sabés que el campo claro te lo dibujan te lo dibujan así y donde acá hay más campo y después este se va abriendo siguiendo la distancia cuadrada bueno claro esa ley y esto es válido cuando esta descripción que está bien y este es cuando el material es totalmente isotrópico pero este material más allá de que acá la pusimos isotrópica lo que quisimos decir acá lo que quiere decir esto es que el hierro es isotrópico este hierro y este y este entre hierro o sea son macizos de material ¿no? de material pero esta máquina en general no es isotrópica ¿por qué? porque ¿por qué la máquina no es isotrópica? porque vos tenés material ferromagnético aire material ferromagnético aire de vuelta entonces como no se cumple la isotropía vos ya no es tan fácil decir cómo va a ir el campo magnético bueno bajo la simplificación bajo la simplificación de que acá el mu es mucho mayor que 1 podemos decir que mu tiende a infinito entonces como mu tiende a infinito H tiende a 0 porque el campo el campo es finito o sea esta esta una corriente finita en las espiras va a generar un campo finito como la permeabilidad del material es infinita entonces el campo magnético H tiende a ser 0 ya vimos que la inducción B es constante o sea no es constante la inducción B se conserva y va a ser finita pero el campo H que es B sobre mu va a tender a 0 y acá mu es aproximadamente igual a mu 0 entonces es todo lo que se supone entonces que como H no es al revés como B no es mu por H claro y H es B sobre mu H es B sobre mu y B es mu por H si 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 entonces lo que termina pasando es que todas las líneas de campo o sea que toda la inducción todo el el H de este sector H del ente hierro vamos a decirlo vamos a usar una consulta hacer esa consideración es como que desprecio la reluctancia del hierro si señor exacto entonces lo que vamos a ver es que el único sector que interviene en el cálculo del campo magnético es este ente hierro porque estamos despreciando el resto y como el ente hierro es parejo en todos lados el campo tiene que ser parejo ahora lo vamos a demostrar un poquitito más formalmente lo que voy a hacer para demostrarlo es voy a hacer un corte de la máquina la corto por acá y la voy a abrir mejor dicho no la corto entera solo la corto este ejercicio lo vamos a hacer muy seguido cortamos la máquina y la abrimos y la desarrollamos de esta forma entonces esta tensión es de quema que lo vamos a ver bastantes veces corté la máquina del lado de abajo tengo el estator y del lado de arriba tengo el rotor y acá tengo las dos espiras ¿se entiende cómo queda este dibujito? sí sí algunos si no se queden con la duda porque acá lo voy a usar lo vamos a usar bastante bueno y acá esta sección es el ente hierro g entonces imagínate que yo lo que hacemos una hacemos un camino de integración el que estoy acá marcando con verde y punteado entonces no sé si lo hice bueno ahora tengo dos diapositivas tendría que haberlo puesto en uno en este camino de integración HDL ¿qué es lo que voy a tener? voy a tener la integral de la integral de HDL dijimos que es igual a la corriente encerrada entonces ¿cuál va a ser la corriente encerrada en este camino de integración? bueno va a ser la corriente que está circulando y que está circulando por esta espira pero ya vimos que la espira podía tener N conductores o sea la bobina podía tener N conductores entonces la integración esta integral va a encerrar N veces N veces la corriente de la espira y y vamos a ver ¿y cuánto y cómo va a ser el recorrido? va a ser esta longitud el campo el campo magnético B va a ser B sobre esta longitud sobre el muro de lente de hierro más esta longitud sobre el muro de lente de hierro sobre esta longitud sobre el muro de hierro más esta longitud sobre el muro de vacío y lo mismo y lo mismo de este lado y lo mismo de acá en definitiva va a ser H del lente de hierro por I del lente de hierro H del estator por la longitud del estator esta fuente después la cambié en otros apuntes para que sea más clara H del estator por el largo del estator más H del rotor por el L del rotor más dos veces el H del lente de hierro por el G por el largo del lente de hierro que lo denominaremos G como la permeabilidad es infinita habíamos razonado que esto que el H del estator y el H del rotor era cero y en definitiva entonces esta dos veces H de G por por el lente de hierro son la fuerza magnetomotriz es NB por I esto ya lo llamaremos F como porque F para usar la fuerza magnetomotriz bueno y la fuerza magnetomotriz de hierro entonces será el número de espiras por la corriente y dividido dos porque este dos va a pasar dividiendo fíjense que como este camino de integración este camino de integración es independiente yo no tengo la longitud no es función de la longitud que hay entre las no es función de esta distancia no es función de la distancia que hay entre la ubicación de la espira y el punto de integración entonces es constante ¿hasta dónde es constante? mientras mi camino de integración arranque por acá mientras llegue por acá está bien mientras llegue por acá está bien cuando llega por acá ya no es constante ¿por qué? porque la corriente encerrada empieza a variar si este camino de integración si este camino de integración encierra a las dos espiras como sería este caso la corriente acá entra y acá la corriente sale o al revés y entonces la corriente encerrada es cero como la corriente encerrada es cero este camino da cero ¿qué significa? bueno que en un lado el sentido acá el campo va hacia aquí y aquí el campo va hacia allá entonces el camino de acero no ah dibujé mal la flechita al revés que Juan ahí va exactamente acá el campo va hacia allí acá también entonces suma en el sentido de integración suma resta y entonces es cero bueno ahora fijate entonces esta fórmula me dice que la fuerza magnetomotriz entonces es el número de espiras de la bobina por la corriente sobre 2 y como yo te mostré acá usando los caminos de integración en este sector es cero o bueno mejor dicho no es ahora lo vamos sino que cuando atrapas cuando encerras a las dos espiras la integral da cero entonces como como es la distribución de fuerza magnetomotriz en el ente hierro partir de un valor negativo es vectorial nosotros nosotros lo vamos a asignar la fuerza es un valor vectorial es un valor vectorial pero lo vamos a asignar un valor escalar y negativo en base al sentido que tenga en este caso lo diríamos que negativo bueno hasta que lleguemos a este escalón acá donde se va a producir un escalón de fuerza magnetomotriz y ¿qué valor tiene este escalón? bueno tiene nb por i fíjate que acá paso de menos un medio nb por i a más un medio entonces tenés un escalón igual a nb por i a qué es igual a la cantidad de conductores o la corriente que circula por ellos o sea es un salto de fuerza magnetomotriz porque es lo que estamos graficando en esta sección no vas a tener saltos porque no hay corrientes y en esta sección vas a tener un campo un salto en sentido contrario y vas a volver a hacerlo igual y quiero ver si lo tengo mejor dibujado aquí bueno ahora vamos a hacer un ejemplo ¿cómo se hace entonces este gráfico? acá lo vamos a hacer con una forma más simplificada digo lo vamos a hacer con esta me estoy adelantando los pasos entonces ¿cómo podemos hacer este gráfico de fuerza magnetomotriz en un caso tan sencillo? dibujamos la máquina simplificada con su desarrollo dibujo caliente hierro y vamos a imaginar que acá y acá tenemos dos bobinas que tienen estos sentidos de la corriente n por i aquí y n por i entonces para dibujar este este gráfico el procedimiento es así parto de la sección parto del origen de la parto del origen del del estator del desarrollo mientras no encuentro corrientes me mantengo en cero en una línea horizontal cuando encuentro la corriente pego el salto de la magnitud que corresponda aquí por ejemplo la corriente es la corriente centrante entonces voy a decir que el salto es negativo y este salto va a ser igual a n por i no a la mitad como puse acá el salto es completo como no hay nuevas corrientes me mantengo en este valor hasta que encuentro una nueva espira y entonces vuelvo a pegar un salto de n por i y termino el desarrollo de la máquina el siguiente paso parte de considerar que el flujo es cero que el flujo magnético es cero en cualquier en cualquier volumen del espacio cualquier volumen del espacio a través de su superficie el flujo es cero entonces yo de alguna forma tengo que dividir este área de forma tal que las áreas positivas y negativas sean iguales para que se anule fíjate que claro este área este área es más chica que esta de acá abajo entonces la división más o menos va a estar por acá y este va a ser el origen y después y después acá te tenés que fijar cuánto es la fuerza monotromotis acá y acá lo hice asimétrico a propósito entonces vos tenés que hacer que estas áreas la forma tal que esta esta integral la del lado positivo sea igual a la integral del lado negativo ¿se entiende? si si bueno ¿qué unidades vamos a usar esto no lo lo puse en el gráfico no lo recalqué ¿qué unidades vamos a usar para para todo lo que sean nuestras comunidades como vamos a decir como abscisas y o sea como unidad de ubicación bueno la medida más cómoda para nosotros van a ser los grados eléctricos ¿sí? entonces nuestro origen de coordenada acá lo vamos a poner van a ser cero grados grados eléctricos y como siempre los desarrollos van a ser por par de polos bueno nosotros vamos a considerar vamos a considerar grados eléctricos entonces tengan cuenta que puede ser una máquina de un par de polos nuestro desarrollo va a ir de cero a dos pi pero una máquina de dos pares de polos por ejemplo podría ir hasta cuatro pi o nos podríamos interesar en la mitad de la máquina y volver a ir a dos pi pero en ese caso haríamos solo la mitad del recorrido este ángulo usualmente lo denominamos con teta y bueno esa va a ser nuestra medida que aparecerá bastante todos nuestros análisis serán en función de este ángulo y recuerden que la relación entre el teta eléctrico digamos el ángulo eléctrico son los pares de polos por el ángulo geométrico cuando necesitamos distinguirlo a los dos le vamos a poner los subíndices cuando no se diga pero cuando no se diga nada sepan que es eléctrico bueno acá hay un poco la explicación ya se han dado cuenta que mi forma de hacer las clases es tratar de tener una diapositiva que nos sirve como lo que haríamos en el pizarrón pero no está todo lo que está concentrado de la clase la diapositiva tiene las ideas principales y después lo que partimos de la diapositiva vamos ampliando respecto a lo que al desarrollo del tema así que tengan en cuenta eso las diapositivas se van a subir pero les recomendaría que tomen sus notas también podemos contar con las diapositivas antes de la clase como para escribir sobre la diapositiva si mi idea es que cuenten con las diapositivas antes cuando tengamos el campus virtual pero ten en cuenta que siempre hay algunas pequeñas correcciones y detalles eso bueno igual vos las podés modificar también en eso te doy la derecha si van a contar cuando tengamos el campus los van a tener unas horas antes algunas estarán bastante más antes y otras no tanto bueno yo acá antes de lo que quiero terminar es mostrarle el ejemplo que hicimos antes pero algo un poquitito más más detallado y esto lo que vamos a ver ahora después lo vamos a ver el sábado desde el punto de vista más formal vamos a analizar una máquina que tenga un arrollamiento distribuido no no sé para qué dibujo tanto la vez pasada vimos por ejemplo una máquina que tenía 24 ranuras que tenía 24 ranuras con tres fases m era igual a 3 que tenía un acortamiento de tenía un acortamiento de una espira de una ranura digo y bueno vimos cómo se desarrollaba y cómo se ubicaba entonces bueno no voy a hacer ese análisis esa figura se la voy a dejar a Daniel o no sé si la quieren ver en la práctica vamos a ver pero vamos a ver un poquito cómo es el efecto de distribuirlo imagínate que vos tengas una distribución de corriente dada por en vez de tener una en vez de tener una espira tenés dos espiras donde acá la corriente sale y acá entra bueno cómo va a ser el desarrollo de cómo va a ser el desarrollo de la fuerza magnetomotriz en el ente hierro de esta máquina simplificada que tiene que tiene dos espiras y están separadas vamos a hacerlo un poquito más simétrico vamos a pretender que esto sea porque el ejemplo que yo di antes que era simétrico era sólo por ejemplo en la práctica que quiero decir que que sea simétrico que esto de acá acá esta separación es la misma que de acá dando toda la vuelta y llegando hasta acá claro una máquina puede tener un poco de acortamiento pero ese acortamiento es poquitito es una una ranura dos ranuras como mucho no es tan ser no tenés una máquina 30% más la diferencia ante la longitud es no se aparta más del 30% de lo que sería la espira diametral sí bueno pensemos entonces cómo sería la distribución de campo en este bueno dijimos que para hacerlo partíamos de cero partimos de de un de cero partimos de un eje de referencia arbitrario decimos cero hasta que tenemos el primer escalón de corriente nos seguimos manteniendo hasta que tenemos un segundo escalón de corriente la altura de estos escalones va a ser NB por I NB por I después me mantengo acá porque no tengo nuevas espiras acá tengo que pegar un salto negativo de NB por I me mantengo igual y pego otro salto negativo como pegué a partir del eje de referencia subí dos veces pero bajé dos veces vuelvo a estar al mismo nivel del eje de referencia y me mantengo a este nivel hasta aquí bueno cuál va a ser el valor medio cuál va a ser el valor medio bueno creo que acá es claro que el valor medio va a pasar y no me lamento no puedo dibujar punteado el valor medio va a pasar por acá no entonces claramente esta área es igual a esta ¿queda claro? sí, sí, está claro bueno entonces este va a ser el origen este va a ser el ángulo teta pero ¿qué logramos separando estas dos espiras en vez de concentrar todo en una sola en dos? ahora ya no tenés una forma de campo totalmente cuadrada sino que tenés unos escalones y vamos a tratar vamos a dar otro color esto se empieza a aproximar si yo hago un análisis de Fourier y empiezo a calcular las armónicas que tengo obviamente que si el campo es totalmente cuadrado sería como en el caso como en el caso anterior a ver vamos a abrir acá acá ¿cuál es la primera armónica de una gráficamente la primera armónica de una de una descomposición de Fourier la primera de una descomposición de Fourier de una señal cuadrada es digamos el seno que toca en los en los extremos del cuadro fíjate que pero ¿qué pasa? después voy a necesitar una segunda y una tercera armónica y cuarta y quinta para completar esto que está acá porque esto es toda una diferencia que lo tengo que llevar de una señal a la otra si vos te fijas en este caso eso se achicó bastante más allá de la escala capaz que en eso me tengas que perdonar que por la escala yo acá lo dibujé muy largo y en el otro dibujé lo dibujé cortito entonces tal vez no se aprecia tanto pero esa diferencia ya empieza a ser mucho menor el área que tengo que compensar de una a otra empieza a ser menor obviamente que si yo pusiera un poco para que no confunda si yo pusiera más espiras acá mejor dicho más bobinas esto mejoraría un poco más entonces ya tendría tres escalones y esto empezaría a ser ya tendría tres escalones y entonces cuando trace una ves que esto ya se parece con tres escalones se empieza a aparecer cada vez más y más a un aceroide eso les queda claro bueno y ese es el motivo ese es el motivo por el cual en la clase anterior vimos que los arrollamientos se ponían más de una espira se ponen en los arrollamientos se pone más de una espira digo siempre la tengo por espira se pone más de una bobina por polo más de una bobina esa técnica se llama distribución por además de una bobina por polo es distribuir las bobinas para y después ese es el motivo también por el cual se acortan las bobinas entonces en vez de poner que la bobina tenga 180 grados eléctricos la pongo en una longitud menor o mayor esas son dos de las tres técnicas que se utilizan desde el punto de vista de los arrollamientos la cuarta sería la tercera técnica sería la el factor la hélice que es la vamos a ver un poquitito más adelante pero ya la quiero adelantar bueno estas tres técnicas lo que van haciendo es que hacer que el campo pase de ser una señal una forma de onda totalmente cuadrada o sea que que el campo pase de tener un signo y una intensidad a tener inmediatamente después cuando avanza el rotor tener una intensidad igual y opuesta y lo vamos haciendo cada vez más senoidal para disminuir el contenido de armónicos los armónicos de campo se van a corresponder como la cupla es la interacción entre el campo y la corriente o la interacción entre campos y campos según como lo quieras ver tener menos armónicos de campo va a tener menos armónicos de cupla y como las tensiones inducidas son por la interacción por el movimiento de las espiras en un campo entonces tener menos armónicos de campo también va a significar menos armónicos de tensión inducida y nos vamos a ir aproximando a las señales seroidales que son las que deseamos las que idealmente deseamos poner en nuestras redes trifásicas bueno consultas por acá yo voy a dejar de compartir entonces esta sería la introducción a la parte podemos decir la introducción a la parte formal pero es la introducción fenomenológica de cómo vamos a calcular y por qué la motivación para las distribuciones y en las siguientes clases lo vamos a calcular de una forma más rigurosa y vamos a calcular qué tan efectivas son estas técnicas más allá de la demostración gráfica que hicimos ¿tienen consultas? por mi parte no entonces una pregunta lo que uno busca es que el campo sea lo más solenoide posible en el entrehierro y ahí se entiende que en el entrehierro y ahí se entiende que en el material magnético también pasaría lo mismo o no si senoidal no son no son senoidal perdón el campo magnético es solenoidal pero es una propiedad matemática del campo y además se busca que sea senoidal o cosenoidal según como lo quieras llamar o donde pongas el eje sí efectivamente se busca que siempre sea lo más senoidal posible vamos a ver que eso tiene consecuencias no solo por las corrientes que se generan sino por la incluso por la cupla por la potencia que tenga la máquina hace que todo funcione mejor si los campos cuanto más senoidales son bien gracias no sé si Daniel o Marcelo quieren agregar algo no yo por mi parte no por ahí Marcelo no no está claro digamos para terminar de redondear la consulta lo que hay que tener en cuenta es que la máquina es este es como una especie de de fotocopiadora digamos lo que está pasando en el entreguerro lo digamos lo toma y lo reproduce en una escala distinta y en otra magnitud con lo que entrega en bornes entonces si tenemos en cuenta que este es el principio a partir del cual vamos a estar creando generadores que entreguen potencia eléctrica a la red ustedes saben bien que la las características de la energía eléctrica que fluye por las redes está condicionada en cuanto a una serie de parámetros que deben mantenerse y que se verifican y que hasta son penalizables de manera tal que lo que se busca cuando uno construye una máquina y la pone en funcionamiento es que esa máquina sea capaz de ser lo más fiel posible en cuanto a los parámetros que su chapa característica garantiza por esa razón por ejemplo se miden o se penalizan los factores de forma de la onda o los apartamientos en frecuencia de la de la tensión producida que circula por las redes entonces todo este tipo de cuestiones que nosotros estamos viendo hasta ahora que son muy rudimentarias pero que son la base fuerza electromotriz senoidal a la red tienen que ver justamente con eso tienen que ver con que en el desarrollo del tiempo a lo largo de los años se han ido estudiando las mejores maneras para que para que el factor de la forma de la onda entregada sea el que corresponde a una senoide perfecta y entonces en consecuencia se empezaron a hacer distintos ensayos e investigaciones así yo pongo una sola bobina diametral bueno voy a tener una onda puramente cuadrada o rectangular depende de la escala en que la dibujemos como la que mostró Juan al principio después vino alguien y me dijo bueno che pero si en vez de concentrar toda la corriente y todo el cobre en dos ranuras solas la distribuimos y me queda un montón de espacio en el hierro del estator con el hierro del rotor bueno y se empezaron a analizar estas cuestiones y bueno se encuentra que cuando uno hace el desarrollo matemático de Fourier algunas cosas se eliminan otras aparecen como consecuencia pero finalmente todo esto contribuye a tener una onda en la red de factor de forma lo más puramente senoidal posible es decir la máquina funciona como un traductor lo que tiene en el seno del entrehierro es lo que termina entregando en otra escala y en otras unidades en bornes excelente Marcelo te lo voy a robar para otros años bueno no hay problema no hay problema bueno chicos hoy se nos hizo un poquito más cortito pero bueno me parece que esto alivia la clase que viene del sábado así que bueno los espero si hay más consultas se hagamos por hoy y nos vemos el sábado a las 8 y media bueno yo Juan y Daniel si se pueden quedar 5 minutos para hacer intercambio para comentarles algo también excelente dale si yo no tengo de la mano Marcelo y a los chicos bueno muchas gracias por asistir y estudien porque esta materia es la y no es difícil pero si no se la sigue clase a clase pues se hace un embrollo así que sigan las clases estudien vean los libros y estamos dispuestos para las consultas y las declaraciones que hagan falta muchas gracias 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 Gracias.